En una tierra lejana, al otro lado del mundo Aconteció en el pasado, el caso que hoy refiero En una tierra lejana En el reinado de Azuero Amar era luz al mar Y estrellas joven valientes Él intentaba matarlas en compañía de su gente Más era luz o su vida Por conservar las higienes Él había tocado sus plantas pagadas Y eso era el momento, el momento fatal Pero no ignoraba que nunca en la vida Los que nos esperan no nada más perderán Él había tocado sus plantas macabras Y eso era el momento, el poder rebostar A que la simiente de la cual vendía El que mis pecados pudo perdonar Hombres, mujeres y niños Lloraban amargamente Porque el designio de un hombre Había marcado su suerte Solo un milagro podría Libertarlos de la muerte A Dios que nunca se olvida Y es grande en misericordia Oye el calor de su pueblo Y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre Él permaneció en su memoria Él había tocado sus plantas macabras Y eso era el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que nunca en la vida Los que no se esperan no nada perderán Él había tocado sus plantas macabras Y eso era el momento, el poder rebostar A que la simiente de la cual vendía El que mis pecados pudo perdonar 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!